Severus con su vida reformada comenzó su carrera como profesor en Hogwarts en 1981. Inicialmente solicitó el puesto en la clase de defensa contra las artes oscuras, pero fue rechazado varias veces. Dumbledore no quería que Severus se acercara mucho a las artes oscuras, aunque la verdadera razón era que sabía sobre la maldición que el puesto tenía por culpa de Voldemort, así que Severus consiguió el trabajo en la materia de pociones tras la jubilación de Horace Slumher. A pesar de ser tan joven en ese momento, Severus fue nombrado jefe de la casa Slytherin, aunque bueno, era el único profesor de esa casa. Había decidido ser profesor porque sabía que Voldemort regresaría, lo había platicado con Dumbledore y siendo profesor algún día podría proteger a Harry de una mejor forma. Esto hizo que muchos mortífagos secretos no le tuvieran confianza, pero él decía abiertamente que creía que Voldemort había muerto y esa fue su coartada. Como profesor durante todos esos años fue exigente en la disciplina, poca paciencia para la necedad y extremadamente efectivo en sus enseñanzas. Además, se ganó el respeto de los demás profesores quienes dudaban al principio de él. Fue en el año 1991 cuando por fin Harry asistiría a Hogwarts. Severus estaba un poco interesado en el muchacho, aunque no lo aceptara, y también recibió la tarea de colocar una defensa para cuidar la piedra filosofal que Nicolás Flamé le había dado a Dumbledore, así que Snape colocó un acertijo de pociones. Este fue el único obstáculo que usó la lógica como factor clave en lugar de magia y creo que era el más difícil de todos. Severus notó que Harry se parecía muchísimo a James Potter y eso le disgustó en gran medida. Junto con su estatus de celebridad hizo que no le agradara nada el muchacho. Había jurado protegerlo, pero eso no interfería con que le hiciera la vida imposible en sus clases. En este ciclo escolar, Snape comenzó a sospechar sobre Kirinos Quirrell. Creía que estaba ayudando a Voldemort de alguna manera para robar la piedra y todo el año estuvo acosándolo. El 31 de octubre, un troll se coló en el colegio por culpa de Quirrell y Snape al sospechar de él, en lugar de ir por el troll, se dirigió al corredor prohibido del tercer piso donde fue mordido por Fluffy, el perro de tres cabezas. Esto hizo que Quirrell no se atreviera a entrar a buscar la piedra. En este ciclo escolar, Severus protegió a Harry en varias ocasiones. Una de ellas fue cuando intervino con una contramaldición para evitar que fuera derribado de la escoba y en el siguiente partido quiso ser el árbitro, algo que no fue bien visto ni por los demás profesores que creían que intentaba darle favor al equipo de Quidditch de Slytherin. Tras el partido, por la noche Snape se enfrentó a Quirrell en el bosque prohibido, exigiendo saber por qué quería la piedra filosofal. En esa ocasión, Harry malinterpretó esto creyendo que Severus era el que quería la piedra. Al final, se supo que Snape siempre quiso proteger a Harry y no tenía malas intenciones más que hacerle la vida imposible en sus clases. Al inicio del siguiente ciclo escolar, Snape se enteró por el profeta de la tarde que muggles habían visto un Fort Anglia en el que viajaba Harry y Ron rumbo a Hogwarts en lugar de que los chicos usaran el expreso. Snape sabía que esto les podría costar la expulsión y Harry al no estar en Hogwarts correría gran peligro al no tener la protección de Dumbledore, por lo que tomó el asunto en sus manos y encaró a los chicos cuando aterrizaron. Fingiendo estar extremadamente molesto, recurrió a Dumbledore y Minerva McGonagall para hacerles resolver esta situación y como esperaba Dumbledore no los expulsó y McGonagall simplemente los castigó con una advertencia y detenciones separadas. Aún así Severus creyó que era un castigo muy endeble, ya que sí había sido algo grave, por lo que usurpó al propósito el campo de Quidditch para que los Slytherin entrenaran en lugar de los Gryffindor, para que Draco Malfoy, el nuevo buscador, se acostumbrara al equipo. Severus había aceptado a Draco por la amistad que tenía con Lucius, además de que dio escobas nuevas a todo el equipo. Más tarde, el trío de oro le robó ingredientes para preparar la poción multijugos y gracias a la legeremancia, Snape sabía que Harry había provocado un incidente a propósito en su clase. Harry tenía la sensación de que Snape podía leerle la mente y era cierto. Aún así, el profesor no quiso castigar a Harry porque no quería que lo expulsaran. Algo que Severus disfrutó durante este año, aunque nunca lo aceptó, fue hacer una demostración para el club de duelo con el profesor Gilderoy Lothard, ya que era una persona que lo irritaba bastante, así que lo venció fácilmente golpeándolo contra una pared. Gilderoy se sintió muy intimidado y no quiso seguir con la demostración haciendo que mejor los alumnos pelearan entre sí. A Severus le pareció bien e hizo que Draco se enfrentara a Harry. Este duelo fue corto y terminó cuando Draco convocó a una serpiente. Harry ahí mostró su habilidad para hablar Parcel con la que todos pensaron que era el heredero de Slytherin, ya que la cámara de los secretos había sido abierta. Snape rápidamente desintegró a la serpiente. Otro suceso que lo molestó fue cuando Gilderoy propuso a los estudiantes que Severus les enseñara a preparar pociones de amor para el día de San Valentín. Snape estaba furioso y seguramente habría descargado toda su ira al alumno que le pidiera tal cosa. En este ciclo, Snape le enseñó dos cosas a Harry que le ayudarían mucho en su vida. Una de ellas es la existencia de la poción multijugos, ya que la mencionó en su clase. Y otra fue el encantamiento de desarme Expelliarmus, que finalmente resultó ser clave en su éxito para vencer a Voldemort años después. En el tercer año de Harry, Remus Lupin consiguió el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, algo que lo puso muy de malas, ya que odiaba a Remus por ser uno de los merodeadores. Si bien no era de los que lo molestaban, siempre estaba tras James y Sirius cuando estos dos lo hacían. Además, tuvo que prepararle regularmente la poción matalobos para que no perdiera el control en su transformación de hombre lobo. Ese año Sirius Black había escapado de Azkaban y Severus sospechaba que Remus probablemente le estaba ayudando y también era un traidor. Los odiaba porque creía que habían delatado el secreto de la ubicación de Lily hace años, aunque la realidad es que fue Peter Pettigrew quien lo hizo. Cerca del final del año escolar, Snape tendió una emboscada a Sirius Black cuando entró al colegio. Severus apareció usando la capa invisible que Harry había dejado cerca del sauceboxeador. Apareció en el momento en que el trío de oro descubría la verdad de Sirius y Remus estaba con ellos. Severus rápidamente ató a Remus e intentó entregar a los dos merodeadores con las autoridades, creyendo que estaba salvando también a Harry. Lo que no esperó es que Harry usara a Expelliarmus junto con sus amigos dejándolo fuera de combate. Esto hizo que Snape se sintiera muy indignado con ellos ya que trataba de salvarlos y se salvaron de ser expulsados a pesar de atacar a un profesor porque fue fuera de los terrenos de Hogwarts. Además fue por una buena razón, Snape no los quería escuchar por culpa de su rencor. Aún así Severus habría dado la vida para protegerlos cuando Remus se transformó en hombre lobo sin tomar la poción matalobos. Esto no fue necesario y Severus tras todo este lío reveló que Remus era un hombre lobo, lo que obligó a Lupin a renunciar de su puesto antes de que los padres de los alumnos presionaran para que fuera despedido. También estaba resentido porque estuvo a punto de ganar una orden de Merlin por atrapar a Sirius Black, pero Cornelius Fudge, el ministro de magia, ya no se la concedió. En el año siguiente se celebró el torneo de los tres magos y Severus quedó muy sorprendido cuando el Cali sacó el nombre de Harry Potter. Él no creyó en su inocencia, pensaba que Harry quería la atención como su padre James en el colegio y que todo lo había planeado, aunque si hubiera usado en ese momento su legeremancia se había dado cuenta que Harry era inocente de todo. También sospechó de él cuando descubrió que le estaban robando ingredientes de su oficina. Todo esto comenzó porque Barty Crouch Jr., disfrazado de Alastor Moody, fingió pensar que Snape no se había reformado y pidió registrar su oficina, algo que como exauror podía hacer. En estos registros es como consiguió comenzar a robarle. Snape una noche se dio cuenta de algo extraño. Su marca tenebrosa se hacía cada vez más pronunciada. Mientras más pasaba el tiempo en el año se marcaba más en su brazo. Regresaba poco a poco y eso le calaba dentro. El asesino de Lily posiblemente regresaría. Igor Karkaroff, un ex mortífago también y director del Instituto Durmstrang, también lo notó y buscó a Severus muy asustado. Karkaroff temía lo que le haría Voldemort por traicionarlo. Entró en pánico e intentó hablar con Severus varias veces durante todo el año. Severus no le agradaba ni simpatizaba con él por lo que no le ofreció ayuda y lo evitaba constantemente. Esto hizo que Karkaroff al no tener ayuda escapó lo más lejos que pudo cuando notó que la marca estaba completa y Voldemort había regresado. Por desgracia no duró mucho vivo. En cuanto a Severus, aunque odiaba y temía a Voldemort, no se preocupó como Karkaroff porque estuvo platicando de esto con Dumbledore todo el año. Estaban seguros que pronto regresaría y en cuanto lo hiciera, Severus le daría información importante sobre Dumbledore de todos estos años, información que ya había planeado con el mismo Albus. De esta forma sería aceptado una vez más como mortífago y podría ser un agente doble. Cuando descubrieron que Barty Crouch Jr. estaba disfrazado de Alastor Moody, Snape le dio a beber veritaserum para sacarle toda la verdad. Fue como revelaron exactamente el plan de llevar a Harry hasta el cementerio de Lidl Hangleton. La orden del Fénix regresó y Snape formó parte de ella, así que se le reveló que Sirius Black era inocente y lo obligaron a estrecharle la mano. Ambos lo hicieron a regañadientes. Durante el año escolar de 1995-1996, Severus estuvo muy activo con misiones para la orden del Fénix y cada vez que pudo hizo burla a Sirius, quien no podía hacer mucho por su estado de fugitivo. Esto exaltaba bastante al padrino de Harry. Además, por las visiones que tenía Harry de Voldemort, Severus trató de entrenarlo en la Oclumancia para cerrar la conexión telepática entre ambos, sin embargo, la hostilidad mutua les dificultaba trabajar productivamente durante las sesiones. Y es que Snape también debía ser muy cuidadoso en la forma en que enseñaba a Harry para que Voldemort no descubriera en la mente de Harry que su sirviente realmente trabajaba para Dumbledore. Durante estas clases, también sucedió algo que disgustó muchísimo a Snape. Y es que Harry logró ver un recuerdo donde su padre molestaba brutalmente a Severus durante sus años escolares, lo que sorprendió a Harry quien pensaba que su padre era un hombre intachable. Snape estaba furioso y sacó a Harry de su aula y le dijo que jamás regresara por otra clase. Así que desde entonces lo trató con aún más fialdad y las clases de Oclumancia terminaron. En este ciclo escolar, Severus fue hostigado por el comportamiento de Dolores Umbridge, aunque pudo aguantar más que otros profesores. También esta le pidió veritacerum para hacer que los alumnos le dijeran ciertas cosas. El profesor le engañó y realmente nunca le dio veritacerum real. Y cuando se lo pidió para interrogar a Harry, este dijo que sus reservas de la poción se habían terminado mintiendo. En ese momento, Harry trató de alertar a Severus sobre la captura de Sirius, que había visto en su mente siendo engañado por Voldemort. Snape fingió no comprenderlo e inmediatamente llevó el mensaje a los otros miembros de la Orden del Fénix, y ayudó a idear un plan de rescate de los chicos del ejército de Dumbledore que viajaron al departamento de misterios. La verdad es que Severus ayudó y protegió muchas veces a Harry, aunque Harry lo seguía odiando y desconfiando de él.